Ahí viene, después de frente en cierto lugar va Nos hemos podido bloquear unos a las botas, ¿cierto? Está aquí vendiendo más conmichos publicados A ver si es un tipo el más corteo que el viola No, ahí en la radio, obviamente ¡Avanza! 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 ¿Por qué están pidiendo los niños? ¿Y si están diciendo bien? Si venganse así Pígansele por favor Pígansele ¡Oh! ¿Están diciendo? ¿Están diciendo mal? ¿Ya ahora sí? Ahora sí que se la viola de su vida ahí Pígansele por favor, pígansele ¡Oh! ¿A la puerta también quiere aplausos? ¿No? ¿A la puerta también quiere aplausos? ¿Qué? ¿A la puerta también quiere aplausos? ¿Pígansele por favor? ¿A la puerta también quiere aplausos? Le damos un aplauso más fuerte para el canal que viene con la guerra El rap conoce el stand de su oyente como el niño hoyo El stand de su oyente como el niño hoyo Mira lo siguiente, mi cargarita su pelo Mi cargarita su pelo, el stand de su oyente como el niño hoyo parece Oiga, ¿y si se la dejamos a ver o no? Si se la dejamos a ver, en total él se esforzó con Diego Y le damos un aplauso ahí a Iván y a Ray A continuación, a ver si se le ha dado la presentación de él como uno que no tiene más Por favor A continuación, ahí me escuchan bien de ella Con su música que se llama Milla Va a hacer el trabajo que se le suba aquí en el centro Ella le saca la correa de conducción Y va a comenzar, ¿cierto? A caminar sin que la niña ha encontrado el centro de su amo, el carabinero Al ritmo que su amo va La niña, ¿cierto? Siente la gente ahí A una nueva orden que su amo vive ahí Y al ritmo que su amo va, ¿verdad? Si el balamiento rápido, todo acá Ella es la primera que su amo va Y es la dirección que él se desplaza Si subamos el 17 para ir acá, voy de cuerpo Ella evidentemente permanece en esa posición de acá Esperando de acá que su amo regrese Y nuevamente le daba una nueva orden que sigamos caminando Al punto que sí Y sí Sentado de atrás, sentado de espera ahí Y la niña evidentemente La espera sentadito en esa posición, ¿verdad? Hasta que subamos la mesa Y ella, evidentemente, permanece en el lugar Nuevamente le va a seguir detrás ¿Listo? Ahora le sentado, aprovechado Y la niña evidentemente siento que la empieza en ejercicio Y lo espera pacientemente Sin mover el celular En lugar donde la dejó Así es, nuevamente Y hace el ejercicio, cuenta la montaña Pasa por el delante del otro lado Y la niña de atrás Muy complaciente ahí con las otras personas que llevamos caminando Ahora la deja ahí sentadita Y nos deja que se eche En el tablo Este ejercicio se trata de hacer a los niños porque aprovecha de avanzar Hace el muando Así que hay que venir a mí, ¿verdad? Ahí es el ejercicio nuevo Encuentra a los niños, ¿verdad? Porque aprovecha de avanzar a los niños Y nuevamente, ¿cierto? Se sienta a los niños Para realizar el ejercicio Saludos Saludos Y la llamada Y la llamada Ahí es el día, ¿verdad? Y la llamada de esta semana Se sienta a la vida en él Nuevamente se viva el colpado del metro Para hacer el ejercicio de salto a la tierra Bueno, a la llegada de esta noche ¡Ahhh! Y la llamada de esta semana ¿Verdad? Y la llamada de esta mañana Verdad? Nuevamente, a la condena un todo Que se sienta a la gente Con la que se sienta a la tierra Con los aplausos que recibimos Gracias.